Bueno, daros las gracias por el trabajo que hicisteis en su momento. Os conocí a muchas trabajando ahí y me consta lo que ha comentado Yayo, la gran aportación que hicisteis y también el gran sufrimiento de quienes habéis sido pioneras en las instituciones desde una perspectiva feminista y aquí tenemos a una superviviente como es Ada, que en efecto es la alcaldesa de todas y de todos. Es nuestra alcaldesa. Es la alcaldesa por antonomasia. Yo creo que ya es que, bueno, le vamos a tener que hacer una efigie. Y bueno, es verdad que vosotros lo contáis además ahí, ¿no? La cantidad de conflictos que tuvisteis que sortear, las dificultades en las organizaciones, las dificultades en las instituciones, el afuera, el adentro, cómo se tienen que ir limando esas dificultades en el día a día y donde pues se han ido a parar esos esfuerzos. Algunos muy productivos y ahí está el Ayuntamiento de Barcelona para demostrarlo y otros pues lamentablemente menos productivos, aunque no inútiles. El caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, yo lo he sufrido mucho, creo que ya yo también, porque estuvimos cerca, hicimos grandes cosas, se hicieron grandes cosas, Mieves lo sabe, pero, bueno, pues se frustraron algunas de ellas por el cambio de gobierno, porque no hubo tiempo, porque llegamos demasiado pronto o porque llegamos demasiado tarde. Y esto pues ha pasado también en otros lugares, ¿no? Pero yo creo que este informe muestra un diagnóstico muy adecuado porque señala los éxitos en políticas públicas, los ejes que se trabajaron y que quedaron, ¿no? Todo lo relativo, lo decís vosotras, ¿no? A las violencias, las violencias sexuales, la corresponsabilidad, las políticas del cuidado, la feminización de la pobreza, las ordenancias de igualdad relativas a los colectivos LGTBIQ, por ejemplo. La transversalidad de esa visión feminista que no quedó, digamos, enclaustrada, ¿no? Cerrada en las concejalías que se crearon, que fueron, si no me equivoco, dos en dos ayuntamientos, ¿no? Pero que, sino que superaron esa visión, digamos, sectorializada que se ha querido tener siempre del feminismo, ¿no? Creo que además también Barcelona, pues con los departamentos que creó en el ayuntamiento, ¿no? Apostó de manera, insisto, muy exitosa por esa visión transversal, ¿no? En esa visión transversal, pues, se tocó el trabajo, la relación trabajo productivo-trabajo reproductivo, se tocó la familia, ¿no? Que ahora, sobre la que ahora se quiere retroceder, porque ahora el eje central del ataque de la ultraderecha, de la extrema derecha, es precisamente el de la familia, el querer volver, ¿no? A la familia heteropatriarcal y puritana. Se tocó la educación, la educación sexoafectiva, se tocó la salud, se apostó por una salud comunitaria, se tocó la vivienda, en las luchas antidesahucios que se han llevado a cabo en los barrios, que han llevado a cabo los vecinos y vecinas, se tocó el urbanismo, esas barreras infranqueables que impedían que personas en la marginalidad ya de por sí discriminadas pudieran disfrutar de una ciudad, se tocó la movilidad, en fin, se tocó la relación con las empresas, ¿no? Se articularon esas cláusulas de igualdad en la contratación pública. O sea, hubo muchas cosas que se tocaron y se vio cómo el feminismo permeaba, permeaba, pues, un montón de sectores que estaban masculinizados y que parecía que nunca iban a ser conquistados por una visión distinta, ¿no? La agresividad que hoy sufrimos las feministas, el desmantelamiento o las pretensiones de desmantelar todos los gobiernos municipalistas son una muestra, en cierto modo, de nuestro éxito, porque hemos sido revolucionarias y somos revolucionarias. Empezando porque revolucionamos las ciudades, siguiendo porque hemos revolucionado el propio movimiento feminista. Nosotras hemos llegado aquí frente a un feminismo lobista, empresarial, un feminismo obsesionado con los techos de cristal y de un feminismo del 1%, que a lo único que aspiraba era a la dominación en la igualdad de oportunidades. Un feminismo que sometía la lógica de la vida a la lógica mercatoria. Incluso que llegaba a pensar que eran perfectamente reconciliables o conciliables, cuando en realidad sabemos que son irreconciliables, ¿no? Y que solamente son conciliables o solamente se pueden conciliar cuando las mujeres absorben esa tensión que hay entre esas dos lógicas, ¿no? Y además la absorben calladas e invisibilizadas, ¿no? Luchamos contra un feminismo que seguía en la división público-privado y que sometía el sector privado al sector público porque solamente eras ciudadana cuando eras trabajadora, ¿no? Aunque fuera una mano de obra barata o precarizada. Y supimos y pusimos sobre la mesa que el trabajo reproductivo era también trabajo y cuestionamos el propio concepto de lo que era el trabajo y el ámbito laboral. Luchamos contra un feminismo que distinguía de forma tajante entre autonomía y dependencia siempre en la idea de que la autonomía pasaba por los ingresos dinerarios, ¿no? Y apostamos por un feminismo, lo hemos dicho hasta la saciedad, que ponía el cuerpo en el centro como objeto de violencias de todo tipo donde se incluía también la violencia institucional, donde se incluía la violencia procedente del propio Poder Judicial que hoy sufren tantas mujeres, tantas madres, que ven cómo se les arrancan a sus hijos en violencias vicarias y con la aplicación del síndrome de aleación parental. Pusimos en el centro también la violación de los derechos sexuales y reproductivos como violencia institucionalizada. Pusimos el cuerpo en el centro como fuente de subjetividad porque nosotras no decíamos el cuerpo es mío, sino el cuerpo soy yo y por eso, precisamente, porque el cuerpo somos nosotras, hicimos apuesta o apostamos por un feminismo antirracista y por un feminismo también que incluía al colectivo LGTBIQ y a las mujeres trans. Por eso, porque el cuerpo estaba en el centro, supimos que los cuidados eran un eje central, que las políticas de los cuidados eran un eje central, que había derecho a cuidar y que había deber de cuidar. Porque nuestro eje central era la vulnerabilidad, la dependencia estructural y las necesidades materiales y afectivas. Por eso, porque sabemos que hay necesidades también afectivas, sabemos que hay deudas de vínculo con quienes nos han cuidado y con aquellos a los que tenemos que cuidar. Y, además, somos ecofeministas, como ha dicho Yayo, y sabemos que el cuerpo está en el centro también porque depende de la naturaleza y de otros recursos que nos son ajenos y sabemos que la crisis civilizatoria, el colapso civilizatorio que supone esa crisis del cambio climático es el colapso también y la crisis de los valores masculinizados, del progreso, del crecimiento infinito y demás. Somos antiproductivistas, en ese sentido somos anticapitalistas, porque sabemos que hay límites al crecimiento. Muchas cosas, muchas cosas que nos convierten en feministas bastante particulares. No somos feministas cualquiera. El feminismo que nosotros hemos puesto sobre la mesa y que ha transformado esas ciudades es un feminismo que lo cambia todo, que lo transforma todo, que es ambicioso, que no se conforma con ajustes estructurales, perdón, coyunturales, sino que lo que quiere son cambios estructurales. Es normal que nos ataquen. Es normal que nos ataquen. Hoy el movimiento feminista está aparentemente dividido. Yo creo que está más bien cooptado, más que dividido. El movimiento feminista sigue exactamente en el mismo punto en el que estaba, sigue valiente, sigue fuerte, sigue transformador. Lo que ocurre es que está viviendo un proceso de cooptación también producto de su éxito. Y lo quieren cooptar formaciones políticas, lo quieren cooptar instituciones, lo quieren cooptar empresas, precisamente porque se ha convertido en un marco, un marco de transformación. Y evidentemente cuando es cooptado no es tan transformador. Lo que quieren con la cooptación es justamente dominarnos y domesticarnos. Yo creo que hoy el gran peligro que sufre el feminismo, tanto cuando lo que se hace es confrontarlo y agredirlo, como cuando lo que se pretende es cooptarlo, en ambos casos lo que se nos quiere es domesticar, lo que se nos quiere es domar y se nos quiere domar justamente porque somos transformadoras y porque algún éxito sí que podemos decir que hemos tenido. Entonces, bueno, yo tenía aquí más cosas porque tenía hecho un análisis un poco de lo que pensaba que eran las ciudades feministas y las ciudades con liderazgos feministas, pero le voy a dar la palabra a Ada porque ella representa lo que yo diría que es la ciudad feminista hoy, la ciudad feminista que tenemos en España y probablemente la ciudad más feminista que tenemos en Europa, con todas sus deficiencias, con todas sus insuficiencias, con todo su sufrimiento y con todos sus conflictos, que ella los conoce mejor que nadie y, sin embargo, creo que hoy es todavía un ejemplo de resistencia frente a la agresión y frente a la cooptación. Así que no me voy a enrollar más. Simplemente deciros que vamos a estar aquí, que estamos todavía de pie, que yo estoy en la Comisión de Mujeres en el Parlamento Europeo defendiendo este feminismo, que conseguimos cosas, que vamos a seguir consiguiendo cosas y que vosotras, esta organización, esta asociación va a ser esencial para que ese humus, esa periferia que necesitamos para feminizar las instituciones siga vivo. Y, por supuesto, me uno en este sentido a Yayu y seguramente a Ada también y os digo que conmigo podéis contar y en la medida en que yo siga en esa Comisión de Mujeres que, por suerte, en el Parlamento Europeo es el único sitio donde sabemos que, o por suerte, por desgracia, donde sabemos que no va a haber elecciones y, por tanto, a no ser que me retire o me retiren, voy a estar ahí hasta 2024. Así que todo ese tiempo tenemos para trabajar y para seguir colando toda esta agenda en las instituciones europeas. Gracias.